El cuerpo de esta cancha Ojalá, voy a quitarle el escuche para empezar a tocarla La mujer que tiene un cuerpo como un instrumento sonoro Por todo verlo una vez allí La mujer que tiene un cuerpo como un instrumento sonoro Por todo verlo una vez allí La mujer que tiene un cuerpo como un instrumento sonoro Gracias por ver el video.